¡Ey! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! Si te perdiste algún capítulo de Fake News... Ya valiste. ¡No! ¡No valiste! Porque lo puedes ver en el canal de YouTube de... ¡Tc Televisión! ¡Ah, sí! Y te puedes suscribir también. Así que míralo ahí en YouTube para que no vayas. El último también. El de esta semana también. ¡Todos! ¡Todos! ¡Todo es Fake! ¡Fake! ¡Y no es Fake! ¡No es Fake!